Gracias por seguir tráfico CTMG, como siempre, informando de manera veraz y oportuna. En esta ocasión nos encontramos con las cercanías del municipio de Ciudad Guzmán, en la carretera que comunica a la localidad de Atequizayán. En este lugar se registra un fuerte accidente. La unidad de carga con placas del estado de Nayarit intenta ingresar a uno de los ranchos que se encuentra sobre mencionada vía, momento en el que un Nissan Sentra modelo 1992 termina impactándose a gran velocidad, quedando debajo de este camión que transportaba caña. Al arribo de los paramédicos logran encontrar aún con vida al conductor, por lo que se le brindan los primeros auxilios. Por su parte, personal de protección civil del estado, al momento de rescatar al conductor para poder liberarlo de estos fierros retorcidos, pierda la vida en este lugar este conductor de una edad de 30 a 35 años, dando aviso a personal de la Fiscalía, mismo que ordena el levantamiento del cuerpo para su envío al seméfo de Ciudad Guzmán para la necropsia de ley. De nueva cuenta, la combinación del alcohol y el volante cobran una vida más. ¡Gracias! ¡Gracias!